El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad aprobó la distribución del Fondo por Girar correspondiente al ejercicio presupuestario 2021 y que es dirigido a apoyar la labor sustantiva de las organizaciones de desarrollo. Mediante la sesión extraordinaria 037-2021, el Consejo Nacional aprobó el giro de los recursos del Fondo por Girar para un total de 2.247 organizaciones que se encuentran al día con sus obligaciones legales y administrativas ante Dinadeco, según lo estipulado en el artículo 19 de la ley 3859. En total se aprobó la distribución de más de 5.000 millones de colones entre las federaciones, uniones cantonales y zonales, asociaciones de desarrollo integrales y asociaciones de desarrollo específicas. La distribución de los recursos aprobada por el Consejo y que será depositada en los próximos días a las organizaciones de desarrollo es la siguiente. Cada federación recibirá la suma de 9.571.362 colones con 92 céntimos. Uniones cantonales y zonales de asociaciones de desarrollo recibirán la suma de 4.780.680 y un colones con 46 céntimos. Asociaciones de desarrollo integral recibirán la suma de 2.390.340 colones con 73 céntimos cada una. Asociaciones de desarrollo específicas recibirán la suma de 1.195.170 colones con 37 céntimos. Es importante destacar que el monto a distribuir incluye los 1.000 millones aprobados de manera extraordinaria por el Ministerio de Hacienda y que fueron debidamente liberados para su respectiva distribución. Para tener derecho al fondo por girar, las organizaciones tenían que estar al día con las liquidaciones de recursos que hayan sido girados por Dinadeco o por otras entidades del Estado, incluyendo el impuesto al cemento que reciben las organizaciones de Cartago. Asimismo, deben tener al día la personería jurídica y haber presentado el informe económico anual, incluyendo el informe sobre la ejecución de los superávits. Cabe indicar que el girar estos recursos depende de que haya contenido económico para hacer los respectivos depósitos.